¿Qué hay de Lincolnshire? Hace poco llegó un hombre bastante escandaloso, un tal Humwald. Quiere hablar contigo sobre un asunto importantísimo, dice. ¿Dónde está? En el muelle, de juerga con mis exploradores, espantando a los peces del río. Te está esperando con impaciencia. Parece encantador. Ahora mismo voy con él. Tápate los oídos. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Sí! Tápate los oídos. Sin duda. Lo llamo Oda a la Llama Hambrienta. ¿Nos acompaña otro escaldo más? ¿Yo? No, no me atrevería. Soy tan solo un humilde noble muy interesado en la versificación. Un aficionado, nada más. ¿Continúo? No es mi función juzgar vuestros poemas, señor. Compartid vuestro propósito. Sí. Perdón. Vine aquí con la esperanza de conocer a Eivor, el gran guerrero de este clan. Si es que acepta verme. Todos los guerreros de este clan merecen un cantar, señor. ¿Por qué, Eivor? Porque su mero nombre seca la garganta de mis enemigos. Si un héroe así luchara a mi lado, nada tendría que temer. ¿Cómo os llamáis, señor? Soy Hunwald, hijo fiel de Lord Hunbeort, regidor actual de Lincolnshire. Dios lo protege y lo sale. Mi padre está enfermo y, en su delirio, ha dejado que unos rufianes le nublen el juicio. Una poderosa orden secreta, si los rumores son ciertos. Hace un mes que, sin previo aviso, los soldados de Mercia me expulsaron a mí, su hijo, de mi hogar. Ignoro el motivo, pero sé que mi padre jamás hubiera ordenado mi exilio. Marginado por tu propia familia. Es un duro trago. ¿Me ayudaría alguien de tu clan a volver a Lincoln? A atravesar las puertas de la ciudad y ponerme a los nobles pies de mi padre, otra vez. Tal vez podamos ayudarte, pero querremos algo a cambio. Una alianza entre nuestros clanes. Y la tendréis. Mi padre es un gran amigo de los daneses, a pesar de las guerras recientes. Triste es tu canción, Kungwald de Lincolnshire. Un hijo despojado de la protección de su padre y desesperado por probar su honor. ¿Qué harías por recuperarla? ¿Verterías sangre? Desde luego. Me sumiré en el fragor de la batalla para defender a mi padre con la certeza de que mi causa es justa. Muy bien, joven señor. Ahora mismo mi clan me necesita. Cuando esté listo, encontraremos a tu padre y desharemos los agravios que has sufrido. Ah, veo que aquí mandas tú. Ya lo sospechaba. Que Dios te bendiga, Eivor. No llegaremos a los extremos de una guerra declarada, pero habrá peligros. Promete que seguirás mis órdenes hasta la última runa. Me someteré a ti. Si llega a hacer falta... Te esperaré en mi refugio secreto, al noreste de Bottleston. Desde allí pondremos rumbo a Lincoln. Hasta la vista, señorito. Viaja con cuidado. Que Dios os guarde y bendiga. Temo estar acompañando a ese pobre chico, el patíbulo. Puede que así se calle. ¡Hungwag! ¿Quién es esta persona? ¡Eivor! Ven, siéntate. ¡Pan y cerveza, tabernera! Alcard está al corriente de la delicada situación que atravieso. Señor... Es noble, como yo, y uno de los firmes zengs de Lincolnshire. Para Hungwag, la firmeza es una jarra de cerveza que no se cae. Alcard ha jurado lealtad a mi familia, la casa del cisne feroz. Con sus influencias y tu poder, con sus influencias y tu poder, libraremos de una vez por todas a Lincolnshire, de los rufianes que infestan estas tierras. Vamos a ir a ver a tu padre, Hungwag. Nada más. Así es, Eivor. Con celeridad y decisión. Eres el eje de mi rueda, la chispa de mi yesca. Hungwag, tu padre está enfermo, y tus enemigos tienen toda la ventaja vida y por haber. ¿Tienes un plan, o solo he venido hasta aquí para ver cómo bebes este brebaje aguado? ¡Claro que sí! Sobre todo, soy un hombre de acción, listo para bailar o combatir en cualquier momento. He venido, para llevarte junto a tu padre. Si no nos vamos ya, yo me largo. ¡Sí, a Lincoln! ¡Vámonos! Pero con cuidado. El camino hasta allí está lleno de bandidos que quieren verme muerto. No seas mentecato. Un solo danés no podrá protegerte de todo el ejército de Mercia. Creo que te equivocas, Alcard. Y te lo va a demostrar. Tengo ganas de pelea. Dame el más mínimo motivo y te caliento esa carita pagana que tienes. Amigos sajones, ¿habéis visto alguna vez un águila de sangre? ¿El qué? Un águila de sangre. Una bonita ave que voy a sacar de tus entrañas. Primero, te machaco las costillas. Luego, te arranco los pulmones y los estiro para hacer unas alas con las que volar a tu paraíso. ¡Joder con el pagado! ¡Qué astucia! ¡Ha sido increíble! ¡Como un capitán navegando las turbulentas aguas de un río enfurecido! Tengo que vaciar la vejiga, Eivor. Luego, partiremos en busca de nuevas aventuras. Viajas en compañía de un hombre señalclado. Está conmigo. Estará a salvo. Si una manuense anotase cada advertencia que he hecho a ese muchacho, sería el hombre del que más se ha escrito en la historia. ¡Alfgaard, el tedioso impertinente de Lincolnshire! ¡Una ronda de hidromiel! ¡Y que sea rápido! Le dije a Jungwald que no se aljase. ¡Ah! ¡Cielo! ¡Muáguenle a un pasito! ¡Dale! Bueno, me han arrebatado un ápice de vida. ¡Deberíamos perder un ápice de vida! ¡Muáguenle adelante, Eivor! ¡Y si ves, está fallecido! ¡Venga! Esto no merece la pena, por lo que nos pagan. ¡Vivo! ¡Estoy vivo! ¡Alabado sea el cielo! ¿Estás herido? ¡Increíble! ¡La batalla de Bottleston se recordará con el paso de los años! ¡Alfgaard! ¡Hemos logrado la primera gran victoria! ¡Hungwald! ¿Estás bien? ¡Estoy estupendo! Tenemos que ir a Lincoln lo antes posible. Sí, sí, tienes razón. Partamos. ¡Qué horribles almas me persiguen! ¡A mí! ¡Al hijo de un amado regidor! ¡He sido ingenuo por creer que mi condición de noble podía influir a los hombres libres y los siervos de esta comarca! ¿Por qué quieren mantillar mi honor? ¡Mira! ¡Embarcaciones! Podríamos navegar hasta Lincoln y huir los barcos enemigos que encontremos. ¿Qué te dijeron cuando los guardias te exiliaron? Nada más que santeces. Me desperté entre gritos, me agarró un hombre y me dijo que suponía un peligro para mi padre. ¡Ja! ¡Patrañas! Los soldados mercianos me pusieron grilletes, me llevaron hasta el río Guas y me dijeron, ¡Empieza una nueva vida en otro lugar o muere en Lincolnshire! ¿Qué querían decir? ¡Patrañas sobre que yo rezaba para que se muriese porque ansiaba su herencia! ¡Habla claro, Jungwald! ¡Habla claro, Jungwald! No puedo ayudarte si no me cuentas toda la historia. ¿No tienes nada en contra de tu padre? ¡No, jamás! ¡No! Sospecho que la orden de mi exilio vino de arriba. Quizá fue una de las últimas que dio Burgred antes de su destitución. Me sorprendería. Burgred... Estamos en Lincoln, la ciudad donde nací. El hervidero de mis actuales pecos. ¡Venid las llamas! ¡Inclusos! ¡Venid aquí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! Fusion ¡Un ir de Hafiz! ¡U убien! ¡Vamos! 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 ¡N诺! ¿Pero qué? ¡Hace manos, te llevo! ¡Atacad por detrás! ¡Inclusos aquí! ¡Venid! ¡Arréntrate hacia tu muerte! ¡Hungwa! ¡Aleluya! ¡Estáis vivos! Lo estoy, querido Ragenere, en cuerpo y alma. Dile a mi padre que su hijo ha vuelto en plena forma. Debo hablar con él urgentemente. Lo siento, señor, pero a vuestro padre se lo llevaron. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace semanas, señor. Y estaba muy enfermo cuando lo hicieron. Ojalá supiese algo más. ¿Quién se llevó al regidor? ¿Soldados o religiosos? Había hombres con espadas y otros vestidos con hábitos. Y una curandera que a menudo frecuentaba esta casa. Galguina, una de las hermanas en las que mi padre confiaba tanto. Es una buena señal que siga teniendo amigos en Lincoln. El obispo Herefrid, entre ellos, se está encargando de custodiar el consistorio y se ocupa de todo en ausencia de vuestro padre. ¿Encontraremos algún problema en el consistorio? ¿Os referís a soldados y hombres armados? Sí. Hay muchos más desde que vuestro padre está ausente. Buscaremos una manera discreta de entrar. Buscaremos una manera discreta de estar in Bethesda. Buscaremos una prueba incórdela. Busco Parece que hay mucho comercio en Lincoln ¿Lo hay? El mercado está lleno de artículos Debe de haberlos Cuando era niño, en casa de mi padre, nunca faltaba de nada Teníamos toda clase de panes, frutas y aves de corral Nuestros criados lo comprarían aquí todo Si Lincoln era próspero, nosotros también ¿Salías muy a menudo de tu casa, Humboldt? Sí, de vez en cuando ¡Archa! ¡Jerefried! Decid a Lord Humboldt que su hijo está aquí Señor, estáis bien Lord Humboldt Deberíais habernos avisado de vuestro regreso para evitar la violencia que os acosa No se habrían perdido vidas ¿Os sorprende mi regreso, obispo? ¿Creíais que estaba muerto? Peor que muerto Mi deber es informar del rumor que decía que estabais en el norte Yaciendo con una danesa en una granja inmunda No soy la danesa a la que ha cortejado, ni tengo una granja Sé que tenéis buenas intenciones, pero no hay motivos para que insultéis a su ámbulo Dejad a mi amada al margen Ah, la misteriosa danesa tiene nombre Eso no consolará a las gentes de la comarca Ahora que habéis convertido en pecado la tolerancia de vuestro padre por los paganos No tengo paciencia con los insultos y los rumores Hemos venido a hablar con Lord Humboldt, eso es todo Me temo que Lord Humboldt se ha ido No dijo adónde, pero seguro que no tarda en volver Lo hará cuando pase la tormenta ¿Qué queréis decir con eso? ¿Qué tormenta? Vuestro padre temía por su vida, Humboldt En su estado era incapaz de defenderse Sobre todo de alguien que viene de Dinamarca ¿Cómo os atrevéis? ¡Eivor es de toda confianza! Entendedme, Humboldt Después de una extraña ausencia Volvéis acompañado de un vikingo a sueldo y exigís ver a vuestro padre A mi juicio eso no conlleva buenas intenciones Han apuntado a Humboldt con una daga más de una vez esta semana Solo estoy aquí para protegerlo Vuestro padre estuvo unos días en mi hospicio muy bien tratado Pero se marchó en secreto Es todo lo que sabemos ¿En secreto? Qué raro No acostumbra a andar por ahí a escondidas Lo siento, Humboldt Lo hemos buscado por todas partes Pero ha sido en vano Vamos, Abadesa Dejemos al joven Lord con sus escurridizos pensamientos No podemos serle de más ayuda Cuidaos, muchacho Quédate aquí dentro y estarás a salvo Echaré un vistazo a ver si averiguo algo sobre tu padre Si mi padre pasó un tiempo en el hospicio Quizá las curanderas de allí sepan algo Si puedes, habla con ellas Y averigua qué saben ¿Sabes dónde está el regidor? Sé varias cosas Pero no puedo decírtelas a la vista de todos Sígueme Aquí está bien Dime todo lo que sepas Puedo contarte muchas cosas del regidor Conozco sus comidas preferidas Cuando le cambian la ropa de cama Y sé que odia que le hagamos sangrías con sanguijuelas Ese tipo de cosas ¿Y dónde está ahora? Ah, ¿dónde? No tengo ni idea ¿Era eso lo que me preguntabas? Olvídalo ¿Eres la hermana al cargo? Sí Y no me siento muy cómoda Viendo que llevas armas como un soldado Esto es un hospicio No un campo de batalla Por si no fuera suficiente con esos merluzos mirando como trabajo Ahora vienes tú Ni tú ni aquellos a tu cuidado sufriréis ningún daño Solo estoy buscando a vuestro regidor Contarte cualquier cosa equivale a jugarme el cuello Y si rueda mi cabeza Los enfermos irán a la tumba poco después Tu regidor estaría de acuerdo Cuanto antes demos con él Antes se librará tu hospicio de los guardias que lo recorren Me agrada la idea Lord Humbert se encontraba bastante mal Y no mejoraba a pesar de nuestro esfuerzo De pronto y contradiciendo mis órdenes Unos guardias se lo llevaron Me pareció oírlos hablar de unas termas Pero en Lincoln no hay termas abiertas Así que imagino que se referirían a las ruinas que hay al sur de aquí Junto a la muralla este Unas ruinas al sur de aquí Echaré un vistazo, gracias Rezaré para que lo encuentres Necesita atención urgente Los túneles llegan muy hondo ¿Huiría el regidor a un escondite bajo Lincoln? Seguimos ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué?